La alcaldesa María Itze Camacho Zapián felicitó al Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica en su 40 aniversario y a 38 años de tener la presencia en Michoacán con el primer plantel de la ciudad portuaria de Lázaro Cárdenas. En una celebración realizada en el Malecón de la Cultura y las Artes la alcaldesa Camacho fue invitada de honor donde aprovechó para estimular a docentes y alumnado a seguir con la superación que hasta ahora han logrado para enfrentar con éxito el futuro. Itze Camacho destacó que para alcanzar la paz y el progreso es necesario que los tres niveles de gobierno se esfuercen para invertir recursos en mejorar educación con la finalidad de que los jóvenes se sigan preparando y puedan alcanzar sus proyectos de vida. En su intervención el director general del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica en Michoacán, José Francisco Salazar García realizó una rememoranza de los años de existencia de esta institución educativa para llegar a ser uno de los subsistemas con mayores fortalezas. Asaltó que en el municipio de Lázaro Cárdenas fue el primer plantel creado en la entidad y actualmente ya son 13 planteles que forman jóvenes estudiantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!